En el tutorial de esta hermosa tiara vamos a hacerla flor a flor, paso a paso, así que manos a la hora Para la primera flor vamos a hacer un medio metro de litón de raso Y vamos a empezar a hilvanar por la parte de abajo para hacer una flor básica Pero que después vamos a decorar con algunas cuantas perlas para darles un toque más chic, un toque más romántico Vamos a darle una variación a esta florecita para hacerla que se vea más nice Entonces como pueden ver vamos hilvanando y vamos a hilvanar como les digo medio metro Aquí van a ver como ya está toda la flor hilvanada y vamos a acomodar dependiendo del ancho y de las capas que ustedes quieren que lleve Si quieren que lleve dos capas van a llevar todo el metro de listón Vamos a recortar aquí un poquito de foamy diamantado y vamos a pegar por el medio para que sea la base en donde nosotros vamos a poner nuestras perlas Vamos a pegar muy bien y a continuación con UHU o silicón o 6000 creo que se llama el pegamento Ustedes van a pegar sus perlitas aquí yo tengo este silicón que ustedes lo verán en todos los videos pero yo hasta que me lo acabe lo voy a dejar de usar Tengo estas perlitas que el paquetito en México en Oaxaca me costó 8 pesos aquí donde yo vivo Y trae si bastantitas perlas la verdad que está súper barato Lo compré en una tienda de bisutería ahí les recomiendo que vayan a buscar todas las decoraciones que ocupen para sus manualidades Porque la verdad te venden por mayoreo y sale mucho más barato Y como pueden ver así queda chicas lo único que resta es dejar secar esta florecita y apartarla a un lado Para a continuación empezar a hacer nuestra siguiente flor De esta flor ya les he puesto un tutorial ahorita si puedo se los pongo en el enlace en la parte de arriba para que lo puedan ver Vamos a doblar a la mitad y de la mitad vamos a doblar de la parte de arriba formando un triángulo Y vamos a pegar este triángulo con silicón como pueden ver en el video A continuación vamos a hilvanar y vamos a acomodar bien nuestra flor para fruncirla o surcirla de la parte de abajo Y aquí hacemos un despunte y jalamos A continuación vamos a hacer lo mismo con otro pétalo Les voy a poner el ejemplo para las chicas que no han visto el video Como les digo se los voy a dejar en la parte de arriba Pero para las que no saben van a hacer lo mismo exactamente con 5 pétalos O pueden ocupar hasta 6 pétalos dependiendo del ancho que ustedes quieran ponerle a sus florecitas Entonces hay que acomodar que nos quede muy bien en la parte de arriba Y vamos a hilvanar igualmente por la parte de abajo Vamos a hacer el mismo procedimiento con los 5 pétalos que tengo aquí Y van a ver como es que nos queda nuestra florecita ya formada Igual puse un recorte de foamy en medio Y a continuación voy a pegarle estos diamantitos que me costaron 20 pesos mexicanos Y trae 50 diamantes Igual se los pegué con silicón Y como ven queda muy lindo chicas Ahora vamos a pasar a hacer la siguiente flor Que va a ser una rosa muy fácil y muy simple Aquí en la parte de arriba también voy a ponerles el enlace a este video Ya tengo dos videos de rosas Esta es una rosa que vamos a hacer únicamente pegada con silicón caliente Vamos a doblar y haciendo un triángulo Vamos a poner silicón y cuando aún esté caliente nuestro silicón Vamos a empezar a darle forma a nuestro botón de rosa Y vamos a girar Nos va a quedar de esta manera Y vamos a empezar a enrollar con mucho cuidado Dando una vuelta hacia afuera y una vuelta hacia adentro Tratando de que el listón nos quede doblado como en forma de triángulo en cada vuelta Y así vamos a hacerlo hasta que tengamos el ancho o el tamaño de la flor que deseemos Vamos presionando con el dedo gordito en medio y con el dedo índice abajo para que no se nos deshaga A continuación lo que vamos a hacer en este caso yo quiero una rosa pequeña Voy a poner silicón en la parte de atrás de mi rosa Y voy a presionar ya sea en una parte irisa de nuestra mesa de trabajo O en este caso lo pueden hacer como yo con tijeras Vamos a ser un poquito generosas con el silicón Pero con mucho cuidado para que no se nos embarren toda nuestra rosa Aquí voy a cortar el excedente y así es como me queda Ahora chicas voy a pegar el resto de helado y a continuación vamos con nuestra siguiente flor A continuación chicas vamos a seguir con nuestras flores Vamos a hacer una flor de pétalos quemados y vamos a ocupar 5 cuadritos de listón ancho de popotillo Ustedes pueden utilizar del listón que tengan a la mano y pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran Para empezar vamos a recortar un pétalo y de ahí nos vamos a tomar el patrón para recortar los demás pétalos Pueden hacerlo de los pétalos que ustedes quieran Yo en este caso voy a ocupar 5 pétalos y una vela que ya está un poco maltratada Pero bueno de todas maneras me sirve, eso no importa Y a continuación se hace el fuego Vamos a prender nuestra vela y vamos a empezar a quemar por la orilla nuestros listones Vamos a tratar de que sea, vamos a prender nuestra vela en un lugar donde no haya mucho viento Porque eso hace que se ahume nuestro listón Y hay que tratar de que no haya mucho viento para que la llama no queme todos los listones Todos nuestros pétalos, ¿sale? ¿vale? Vamos a quemar por la orilla y vamos a hacerlo con los 5 pétalos Chicas, con mucho cuidado y con mucha paciencia, como siempre les digo, póngale mucho amor y cariño A sus trabajos Y bueno, yo aquí ya he quemado mis 5 pétalos Y voy a empezar a ilvanar por la de abajo Voy a ilvanar los 5 pétalos para que vean Este, como no va a quedar en la siguiente toma Aquí ya está Aquí hubo un pétalo que se me ahumó un poco por la orilla Pero no pasa nada chicas porque este pétalo no se va a ver Porque le vamos a poner una florecita de las que hemos hecho encima O sea que, si a ustedes les sale mal un pétalo Pues pueden hacer trampa y le pueden poner encima una florecita para tapar ese pequeño desperfecto Y bueno, voy a empezar a tratar de acomodar mi tocado Y a continuación van a ver que yo he hecho 3 rosas Como la primera que les mostré De cualquier manera, yo en la parte de arriba les voy a dejar enlaces a las flores que están viendo aquí Para que lo hagan más espacio Es el paso a paso de cada flor Cada flor tiene un video dedicado especialmente para que puedan aprenderlo a hacer ustedes chicas Y bueno, yo le puse unas perlitas a mi flor rosa Sus trabajos no tienen que quedar perfectos chicas Porque pues son cosas artesanales, cosas hechas a mano que no están cortadas de fábrica Y lógicamente pues no les van a quedar tan perfectas Lo que puede ser el corte con la tijera O quemando las orillas Pero igual nos quedan bien chidas porque están hechas a mano Y con mucho amor chicas Vamos acomodando nuestras flores sobre pellón o sobre foamy Y vamos a ir poniendo de esta manera Aquí ya puse estas 3 Y ahora voy a pegarle las rosas para que ustedes vean más o menos como les va a ir quedando Y vamos tratando de cubrir una sobre otra Tapando los remaches de nuestras flores Y hechizando ahora sí que nuestro trabajo chicas Ustedes ya saben y conocen los gustos de sus clientes Aquí yo nada más he hecho un moño Y a este moño le he puesto dos capas y una rosa encima Este lo voy a pegar Y van a ver como nos queda a continuación nuestro trabajo Este sería el resultado final Y vamos a pegar Vamos a pegar muy bien Y como les decía este es el resultado final De nuestro moño chicas Como pueden ver queda muy chido Todo es hecho a mano con muchísimo amor Y bueno espero que se den una idea de como ustedes pueden realizar cada tocado chicas Que Dios me las bendiga Nos vemos en el siguiente video Y bueno ya saben si ustedes gustan, quieren y les nace del corazón Regálenme un like, compartan el video Cualquier duda déjenme sus comentarios en la parte de abajo Y yo se los contestaré a la brevedad Y pues nada chicas que Dios me las bendiga Nos vemos en el próximo video Valeu